¡Hola, hola, hola! Yo soy Jessica y hoy vamos a hacer esta decoración para decorar nuestro árbol de navidad. ¿Qué vamos a necesitar? Pues una regla, silicona caliente, un bolígrafo y mucha goma eva. Estos son los materiales que vamos a necesitar. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí tenemos nuestra estrella, como podéis ver, para decorar nuestro árbol de navidad. Podéis ponerte las que os dé la gana, hacer más grandes, más pequeñas. Si te ha gustado dale like, activa la campanita de notificaciones para no perder ningún vídeo. Y bueno, estoy grabando desde mi cámara nueva. Espero que todo se vea muy bien. Y bueno, nos vemos hasta el siguiente vídeo. Bye bye, suscríbete y dadme muchos likes. ¡Gracias!